Me gustó, me gustó mucho. Eres una hembra muy hermosa. Para que veas que soy un hombre generoso. Eso sí, le das la mitad a Mandrake. Él me dijo que eras espectacular y no se equivocó. Mendoza va a venir a buscarte para llevarte a la casa. Me encantó, ¿sabes? Mírame. Vamos a volver a repetirlo, ¿entiendes? A volver a repetirlo. ¿Quieres ser mamá o quieres ser artista? Descanse y no piense mucho. Que el cerebelo se funde cuando uno piensa y piensa en lo mismo. Frijolito, es que yo no puedo, no puedo descansar. Siento que de esta decisión depende mi vida. ¿Y usted está pensando en tomar una decisión? Frijolito, ya la tomé. ¡Qué rápida! ¿Y cuál es? Voy a atender a mi bebé. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Excelente decisión! Y esto hay que celebrarlo. Sí, por favor, porque me muero de hambre. ¿Y qué quieres comer? Pide lo que sea. Frijolito, ¿tienes plata? No. Pero soñar no cuesta nada. Ay, tranquila. Mira, voy al chifa que siempre me fía. Porque al dueño siempre le hago los cuentos chinos. Ya regresó. Es su hija. Debería de estarla buscando. Si no la quiere buscar usted, déjeme que yo vaya. Pues no. Puede estar pasando hambre, mamá. No me importa, yo hablé bien clarito y le dije a ella que o respetaba esta casa o se iba. Mamá, no es su culpa, no sabía. Ricardo le engañó, no le dijo que estaba casada y que tenía hijos. ¡Ah, caramba! Entonces, ¿quién no la manda a averiguar? Ella sabe perfectamente que a los hombres no hay que creerles nada. Que los hombres son unos mentirosos, hay que creerles solo la mitad de lo que dicen. Y tenía un buen ejemplo aquí en casa. Y es tu papá. Usted sabe que Edith siempre creyó en mi papá. ¿Quién no creyó en ese viejo rabo verde? Bueno, ya, eso no es importante. Mamá, yo no quiero que mi hermana esté en la calle, que no tenga un techo, que no tenga comida. Qué pena. Qué pena porque ella debe de aprender a no meterse con hombres casados. Mi amor, aquí están los folletos de fertilidad que me dieron en la clínica. Creo que fui claro contigo, ¿no? ¿Por qué insistes? Es que me di cuenta que no era el momento ni el lugar para hablar de un tema tan delicado. Por eso, prefiré explicártelo acá. Así me lo expliques aquí, en la China o en la luna. No me interesa, Pilar. Yo quiero embarazarme. Quiero ser mamá. ¡No es la forma! ¿Cómo quieres que te hable? ¿Cómo te lo explico? Pero por lo menos revisa los folletos. ¿Hola? Jefe, ya recogí a la santanera. Estoy dejándola en su departamento. ¿Cómo está? No, muy bien de ánimo. Ok. ¿Y quiere que me quede con ella? No, no es necesario. Si pasa algo, yo mismo me encargo. Adiós. ¡Damián! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Como una estúpida! Caí en tus redes de amor, como una estúpida. Cambié mi nombre hasta mi honor, como una estúpida. En el invitado entregué a tus pies, como una estúpida. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Aquí tiene mi niña! Un aloj con lisa Ese es el aloj y aquí está la lisa ¡Qué agrio frijolito! Ay, bueno, así me decían Que en vez de llamarme frijolito Me llame agriecito Bueno, ahí está el arroz, no tiene lisa Pero tiene bastante pollo Estás preocupada, ¿verdad? No es bien asustada ¿Y eso es que no me he sacado el maquillaje? Es verdad, frijolito Tú nunca te sacas el maquillaje Ni para dormir Eres un payaso hasta en sueños Ay, con lo que cuesta volver a pintarse Además, debo cuidar mi cutis primeral De hombre maduro muerto de hambre Tranquila, mi niña Tranquila Todo va a salir bien Eso de ser madre De ser duro Ay, pero también debe ser hermoso Recuerda lo que le dijo su madrina Además, no usted es la primera Ni la última mujer Que cree un hijo solo ¿Tú crees que yo voy a poder? Claro que sí Usted puede Claro Usted va a ser una buena madre Así como una cantante famosa Eso decía mi padre Y tiene razón Usted es una mujer talentosa Además, ese bebé le va a traer mucha suerte Ya va a ver Sí, así es Voy a ser una cantante famosa Y le voy a dar todo a mi bebé Esa es la futura Esa es Justo a la hora de la comida Llegan los paracaidistas Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Santanera ¿Cómo te fue con el Dr. Mera? Santanera, ¿estás bien? Lo que pudo ser una historia de amor Se convirtió en una transacción de compra y venta Pero puedo más Adiós Flor ¿Qué hiciste, mujer? ¿Qué hiciste? Doctor Reyes, ¿cómo está? Les saludo a Damián Necesito su ayuda Es un caso de debido muerte Eddie, por favor, escúchame Yo no te quiero escuchar La última vez que te escuché sentí mucha rabia Antes de que me empiecen a votar Yo solito me voy Dime He decidido respetar tu decisión Puedes seguir adelante con lo del embarazo Y puedes vivir en la casa de ensayos Hasta que yo arregle la situación como mujer No me interesa vivir en tu casa No me interesa ninguna de tus propuestas Gracias Estoy tratando de ayudar Y tú no te dejas Ya, pues, Eddie Quiero que te olvides de mí, Ricardo Ya no me busques Que yo no te voy a molestar más ¿No entiendes que ya no va a ser Lo que tú quieres que yo sea? Esta vez no Vamos a tener que internarla, Damián De ninguna manera No, doctor, no Ella es una estrella muy reconocida No nos conviene esta clase de escándalos Pero es que está muy delicada, Damián Bueno, atiéndala aquí ¿En esta casa? Doctor, hágalo por mí, ¿sí? Por el dinero no se preocupe Haré todo por salvarla Bien Con mis besos, con mis besos Y volverás por eso Cuando te den la dosis de la sanzanera Esta piel que te regalta Oye, ven, que se repita Gracias, gracias Más fuerte el trombón Más fuerte el salto también Municipal Vamos, aquí Este es el pepo Para, 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 para A ver, niña Suéltate Parece que no hubieras comido nada hoy día Ok, seguimos entonces Buenas noches Buenas noches, Tere Señor Ricardo Vengo a preguntar si sabré algo de mi hermana La verdad es que se fue a la orquesta No, no sé nada ¿Sabes que usted no ha hablado con ella? No, para nada De la casa estamos súper preocupados No la hemos visto hace mucho tiempo Mira, discúlpame Pero tengo que seguir ensayando ¿Ok? Lo siento Ok, vamos Bravo, bravo Estuviste maravillosa ¿Viste? Tienes a todo el Perú a tus pies ¿Qué te pasa? ¿No estás feliz? No voy a entender nunca Las mujeres son incomprensibles ¿Se puede saber por qué estás de mal humor? Estamos en el escenario internacional, mi amor ¿Qué tanto estábamos esperando? ¿No estás feliz? ¿Sabes por qué estoy así? Porque el precio que tengo que pagar para conseguir esto Es demasiado alto Bueno Hay favores que hay que pagarlos Lo que pasa es que a ti no te gusta pagar Acosarme con un viejo es un precio bastante alto Y que ya lo he pagado algunas veces Por favor, no me atiras que aparte de eso esté feliz Maldita sea mi suerte Como yo voy a perderte Cuando más te quería el corazón Maldita sea mi suerte Como yo voy a perderte Cuando más te quería el corazón Y llora, y llora Y llora mi corazón Y llora, y llora Y llora mi corazón Don Medardo, buenas noches Necesito que me pague lo de hoy Lo que pasa es que no ha entrado mucho dinero hoy día No hay Sí, pero eso no es mi problema Usted me tiene que pagar ahora A ver, a ver Déjame ver qué hago Toma Suficiente Oiga, pero aquí solo hay 500 mil sucres Aquí falta Es lo que hay Tú mismo te has dado cuenta Que no hay mucha clientela No tengo más Eso no es mi culpa Usted me dijo que me iba a pagar un fijo por trabajar aquí Usted no me puede hacer eso No me puede hacer eso A ver, a ver, a ver A mí no me alce la voz Aquí no hay más plata Si quieres tómalo o déjalo No es mi problema Esto no me... Ay No me vengas con ese chiste ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Aquí mi local? No puede ser Ay, no me alce la voz Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Ay, no se está moviendo demasiado Por favor, ayúdenme Ya, ya, ya Tranquila Que no sé qué hacer Alguien que tenga caro Para llevar a la señora al hospital ¡Urgente! ¿De dónde vienes? Fui a buscar al señor Reyes ¿Y tú qué haces en la casa de ese hombre? Fui a buscar a ver si estaba mi hermana ¿No me va a preguntar si la vi? ¿Si la encontré? Pues para su información No la encontré Y nadie sabe nada Nadie avisó nada Mamá, ¿por qué? Mamá, por favor Tiene que ayudarme Mamá, mi marido no está en la casa ¿Y dónde está ese vago ahora? Dijo que se fue a trabajar a la maná Por si acaso Ya buscaste en todos los bares No vaya a ser que esté chupando Esto de todito el dinero Tal vez besuqueándose por ahí Con alguna cualquiera Mamá, no diga eso Frente a los niños Por favor Puedo dejarlos Está bien Ya comieron por lo menos No han comido, mamá Mamá, usted sabe Que el dinero ha escaseado En mi casa últimamente ¿Y cuándo has tenido suficiente dinero Para dar de comer A tanto muchacho, mija? Mamá, por favor No empiece ahorita ¡Ey, mija! ¿Ha venido con todo el batallón? ¿Eh? Toda la tribu ¿Eh, mi hijita? ¿Cómo estás? Abuelito ¿Y mi hijita? ¿Qué? ¿Ha venido de visita? ¿Eh? ¿Sí? Vengo a traerlos rapidito Y me los llevo rapidito también, papá Me voy a vender esta ropa Oye, mija ¿Y ese negocio es seguro? Debería acompañarte a tu marido Mamá, eso no es necesario Yo puedo sola Como quieras Que te vaya bien Gracias, mamá Y gracias por cuidarme de los niños De nada, de nada Pero una cosa Aquí en mi casa Todo el mundo se comporta como la gente Tengo que arreglar este aparato No quiero perderme nada De lo que pasa ahí arriba Virgilio ¿Qué haces? Arreglando este aparato Seguramente nunca lo has visto, ¿verdad? Esto es un astrolabio Y sirve para mirar las estrellas allá arriba Ah, pues bueno Resulta que yo no necesito ese aparato Porque igual veo las estrellas Es esa tontería A ver, no son tonterías, Isla Esto es un aparato para gente con mente más avanzada Tú no vas a entender eso Bueno, igual con eso no se come Yo lo sé Pero lo estoy arreglando para mi hija Edith Cómo extraño a esa muchachita Virgilio ¿Tú quieres más a esa niña que a mí? La amo más que a mi propia vida Muy bien, señoritas Como una dama Tienen que aprender a esperar sentaditas sin moverse Eso es Pero eso es aburrido ¿Y quién te ha dicho a ti, niña, que la mesa es para divertirse? Tere, ¿qué te dije de los codos? Que no los pongas sobre la mesa Eso es, muy bien, mi niña Escuchaste, Edith Tienes que aprender a escuchar como lo hace tu hermano Pero es muy difícil Pero tienes que aprender a comportarte como una damita Sentadita Como una dama Siempre en la mesa, bien erguida Eso es Además, tienen que aprender a usar bien la servilleta Luego de comer Se limpian así No así, no así, pues, Edith Tienen que hacerlo todo más delicadamente Recuerden que si pueden ustedes aprender a ser buenas esposas Podrán hacer felices a sus maridos Parece que cargar a ladrillos en este bolso Buenas tardes, señoras Buenas Tengo ropa americana para la venta No quieren ver Tengo cosas lindas De buen precio Buena calidad Le enseño Ropa americana, ¿ah? Y se la dejo a buen precio Bueno, niñas, ya llegué Abuelita No voy a echar eso ¿Qué? Parece leche No parece leche Es leche Yo quiero un vaso Sí, abuelita Porque mi mamá solo me daba colada de harina de plátano Ay, no me gusta La leche no solamente sirve para tomarla Es un secreto de belleza Esta buena tela Mira, ¿qué te parece? Esta también Estos colores se están usando mucho ¿Y este qué precio tiene? Cien sucres ¿Y no me lo deja más económico? No, señor Es ropa americana Se la estoy dejando al mejor precio Segura A ver Cien me dijo Cien, sí Gracias, señora No se anima, señora Gracias, señora Qué asco Yo no quiero apestar aquí a eso Ya, dejen de hablar Y déjense bañar A ver Eso es Mira, qué delicioso A ver, Edith Vamos Eso Bien Uh, qué rico Van a quedar hermosas Vengo bien cobredito Y quiero bebérmela, pero con mi bella mujer ¿Cómo te va, Virgilio? Bien Pero voy a estar mucho mejor En cuanto me quite la resequedad Que traigo en la garganta Te has perdido, Virgilio Virgilio No me vas a dejar aquí sola Mira que no conozco a nadie No Yo voy a estar contigo Yo estoy contigo Pero quiero jugar No, Edith Recién nos bañamos Y ella quiere sudar Después la abuelita se pone brava Pero esos niños están jugando Acuérdate que la abuelita nos castiga Si salimos sin su permiso Estoy aburrida Vengan, salgan a jugar con nosotros ¡Sí! La abuelita no nos deja Vamos a recoger ciruelas en la casa vieja ¡Yo quiero ciruelas! ¡Sí! La abuelita está durmiendo a su siesta Vamos, pero un ratito ¡Sí! Buenas Un hospedaje barato por aquí ¿No conoce? Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Tengo el corazón valiente Otra nota por mi mujer ¡Yo invito! ¡Yo tengo como 10 ciruelas! Yo tengo como 20 Creo que ya tenemos suficientes Tenemos que regresar a la casa Antes de que mi abuelita se despierte ¡Claro! Edith, vámonos Edith, ¿no vieron a dónde se fue? No Edith, Edith ¡Busquemos! Están estados muchachas desobedientes ¿Qué te dije, mija? ¿Qué te dije? Los muchachos siempre salen a recoger ciruelas ¿Y Edith? No sé, se desapareció ¿Cómo? ¿Cómo que se desapareció? Espacio, despacio Tranquila Aquí estamos, aquí estamos Sube, sube despacito Despacito Eso Respira profundo Respira profundo Tranquila, tranquila Tranquila Eso Despacio, despacio Ahora sí Llévala, llévala ¡Llévala rápido! ¡Llévala, rápido! ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Son casi las 10 de la noche Y recién te apareces Estaba buscando a Edith Es más No se imagina por todos los lugares que estuve Hasta la morgue fui a dar, mamá Mami, ¿no le interesa saber si Edith está viva o muerta? Si le pasó algo Mijita, usted ya sabe cuál es mi decisión ¿Para qué me pregunto otra vez? Yo no puedo entender que sea tan dura de corazón ¡En serio! Solo le voy a decir una sola cosa Que yo no voy a dejar de buscar a mi hermana ¡Nunca! Y sí El señor Arango es dueño de importadoras en Colombia O sea que el viejo tiene bastante plata Está forrado Es el contacto preciso que necesitamos para tu gira en Colombia Ojalá Ojalá porque ya me tienes harta con el cuentito de la internacionalización y nada No seas malagradecida ¿Qué pasa? ¿Esta gira por Perú no cuenta? ¿Gira? ¿Gira le llamas tú a esto? Presentaciones en versitos de mala muerte En teatros perdidos Eso para ti es una gira Y ya sé por dónde va lo tuyo de Colombia Santanera Esta vez va a ser diferente Es ahora o nunca, entiéndelo Tu gira por Colombia va a ser por las principales ciudades En los teatros más importantes Pero necesitamos el auspicio de Arango Y aprovechar que está loquito por ti Tienes que ser muy cariñosa con él Tú sabes cómo hacerlo, ¿no? ¡Santanera! Eh, qué cosita tan divina Por Dios Bienvenida, mujer Es un gusto conocerlos, señor Arango Bienvenida, bienvenida Esta es tu casa, por favor Tú eres mi invitada de honor, ¿ok? Ningún señor Arango Jorge Enrique Gracias ¿Quieres que me digas Jorge Enrique? Jorge Enrique, sí ¿Te puedo invitar algo de tomar? Sí, sí, claro Por supuesto Un aguardientico, mija Sería perfecto para esta ocasión Definitivamente que sí No, no, no Qué emoción Qué maravilla, mujer Salud Salud Por usted, Santanera De verdad, qué mujer Qué curvas ¿Sabe algo? Allá en Perú Yo tenía que compartirla con otros Pero aquí, mi amor Aquí usted es para mí solito Padre Necesito un consejo No sé qué hacer con mi marido Siento que mi matrimonio está naufragando ¿Por qué? También no se interesa por mí Me ignora Todo el tiempo lo dedica a su trabajo Hija, tú has hablado de este tema con él ¿Te decirle cómo te sientes? Pues he intentado Pero él no me quiere oír Hasta he tratado de que hablemos juntos Pero no me quiere escuchar Siento que el problema es Porque no tenemos hijos Los hijos vienen cuando Dios quiere Tal vez este no sea el mejor momento He pensado en una idea ¿Cuál? En hacerme una inseminación artificial Esa no es una opción válida Para nuestra iglesia Pilar ¡Qué delicia, mi amor! Uf, pero a mí esa pastilla Me tiene como un toro, mami Vamos por el segundo Venga, mami Vamos por el segundo Vamos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Está bien? No, no Pasa un día En el brazo ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío Enrique Jorge, ¿enrique? Ay, reacciona, Jorge Enrique, reacciona Por ti, reacciona Ay, Dios mío Ay, Mandrake Por amor, apresto Contéstame, contéstame Ay, apresto Contéstame, Mandrake Pilar Yo nunca me opondría A que tú seas feliz En tu matrimonio Si tú crees que un hijo Puede estabilizar la pareja Yo soy el primero En alentarte Para que te embaraces Pero de forma natural Padre, pero Hijo es hijo No importa Cómo venga el mundo No, estás equivocada Una persona No puede ser producida Como una cosa Tiene que ser generada Como un fruto de amor Yo lo entiendo Pero si no puede venir De forma natural Los médicos Nos ayudan A generar esa oportunidad Pilar, hay gente Que juega a ser Dios No todo lo que Científicamente probable Es moralmente aceptable Padre, entonces ¿Qué hago? Sigue insistiendo, Pilar Sigue insistiendo Pero de forma natural Además Tienes una gran opción La adopción Hay muchos niños En el mundo Que sufren Que necesitan amor Piénsalo Uno Dos Tienes ¿Aló? Aló, Mandrake El viejo colombiano Este está inconsciente Que luego que le dio un ataque Llama a una ambulancia Y sale ahí inmediatamente No quiero que no se implique ¿Y si el viejo este Se muere? Bueno, ni modo Pero no nos van a echar La culpa a nosotros Yo después veré ¿Qué hago? ¿Nos vemos en tu departamento? Señora Fue con fuerza, por favor Mucho más fuerte Más Inténtele una vez más Por favor Sí Así es Me siento Fue con fuerza, señora Por favor Por favor Fue con fuerza ¿Qué pasó? No se murió Ay, qué alivideosa Me dio un infarto Eso sí Pero no murió El señor Arango Todo es fuerte ¿De qué hablamos? ¿Qué fue lo que te dije? Que no quiero que vuelvas a beber ¿Y yo qué te dije a ti? Que quiero ser un artista internacional No que quiero andar acostándome Con viejos moribundos ¿Estás sordo o qué? ¿No me escuchas? Sí, no estoy sordo ¿Por qué crees que busqué Al señor Arango? ¿Tú crees que yo paso sentado En la oficina Sin hacer nada? Ok Entonces espero que esta vez Y sea una gira internacional decente Así va a ser Y no un concierto En un bar de mala muerte Así va a ser Solamente si dejas esto Te prometo Que nos vamos a ir fuera del país Que vamos a viajar ¿Sí? Sí ¿Cuándo? ¿Dónde? Pronto Muy pronto Será una sorpresa ¿Sí? Doctor, la paciente Tiene brachicardia Menos de 50 latidos por minuto Y la presión La tiene muy baja también, doctor Urgente estabilizarla Si no, no va a poder dar a luz Señora Señora, por favor, escúcheme Súbele balas Necesitamos mantenerla lúcida Para que nos ayude con la labor del parto ¿Sí? Eso es Así Así, sí Perfecto Muy bien Eso Hágalo por su hijo Hágalo Así Muy bien Perfecto Vamos, ya se ve la cabecita Puge, por favor Hágalo Muy bien Sí, sí Ya sale Ya sale ¡Edith! ¡Edith! ¡Chiquita! ¡Edith! ¡Ña, ña! ¿Dónde estás? ¡Edith! 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 De verdad, Dilda Nuestra historia de amor está escrita en las estrellas Ah, seguro eso le dices a todas No, chiquita De verdad En la vida solamente existe una sola alma gemela Eso está en mis libros de magia roja Y siento que mi alma gemela eres tú Te amo ¿Encontraron ahí? No No apareció Yo creo que vamos a tener que seguir buscando Porque ya viene la noche Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Vamos ¡Edith! 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 Si se pierde tu hermana Es tu culpa, Tere Tú como hermana mayor Deberías cuidar mejor de tu hermana Siempre hacen lo que les da la gana Están muy malcriadas Doña Raquel Creo que debemos suspender todo por hoy Es muy tarde y podemos perder otra persona Pero No, vecino, no No, por favor Sigan buscando a mi ñaña Por favor ¡Tú te callas! Si la llegamos a encontrar No se salvan de la tremenda paliza Que les voy a dar Vecinos Por favor, busquemos una media hora más ¿Sí? Por favor ¿Sí? Gracias Mi ñaña Mi ñaña Mi ñaña Se va a perder para siempre Ay, sí Ahora sí Llora Llora, llora Todo el tiempo hacen lo que les da la gana Y si se pierde Viene Chito Por malcriadas Por malcriadas Ya, deja de llorar Vamos a seguir buscando Ay, Dios mío, Esperanza ¡Jesús, María y José! ¡Me van a destruirla! ¡Ya subiste, por Dios! Ay, no, no diga que ya va a parir Esperanza Bueno, ¿usted pasa haciendo hijos o pariéndolos? Ay, le traigo agüita Agüita, agüita ¡Frega, gotta' Ah! Repira, respira Aquí está Como un rayo Tenga Tómese la Esperanzita Tómese ¿Cómo le va a cobrar? No, gracias Gracias ¿Sabes qué? Paísano Paísano, doña Esperanza Va a parir ¡Congraga su car fame! ¡ סms! ¡Si calles! Si no tengo gasolina a las señoras aquí, díganle. Ay, estoy nervioso. Sí, vayan a buscar a mi nudo, por favor, que ese hombre es capaz de cobrarme hasta el aire. No sea exagerada también. Se le pierde un aire. Ah, pero le nace otra. ¿Lindy? ¿Crees? Ya vamos, ya vamos. Ya, 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 ya. Ay, Diosito santo. Ay, ay, tita, Dios, ayúdame, por Dios. Tranquila, 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 por Dios, tranquila. Tranquila, por Dios, que se me cae, por Dios. Vecina, no sea malita, llévese esta niña a su casa. Yo luego paso a recogerla. No, yo no me voy aquí sin mi ñaña. Tú te vas, te digo. No, acá aparece la niña, Edi. No, no aparece. Ay, yo creo que ahora sí se la llevó el tintí. Se la llevó. Ay, ya te, ya te está apareciendo a mi yerno. ¿Dónde diablos se habrá metido esta niña? Yo no aguanto ni un minuto más. Yo creo que es momento de llamar a la policía. Doña Raquel, oiga que su hija está por parir. ¿Cómo? Sí, se puso mal en la tienda del paisano. Para mí que en cualquier minuto desapare. Oiga, y el paisano le manda a decir que ya se ha ido a Guayaquil con Naldo. ¿Y qué le esperan allá? Ay, no, ahora sí me fue peor. ¡Qué perro y misa! Fidel, me voy para Guayaquil. Tú quédate aquí, sigue buscando a Edith. Y mejor si van directamente a la policía. Vamos, vamos, vamos a seguir buscando a la niña. Vamos, vamos, vamos. No, no, por acá, por acá. Venga, venga. No, si ya buscamos por allá. Venga, venga, para acá. Señora, abra los ojos, por favor. Enfermera, rápido. La señora tiene bronclausia. Yo creo que se nos va. Si la madre no resiste, la niña tampoco, doctor. Listo, ahí viene, ahí viene. ¡Perfecto! Listo, ahí viene.